Fue capturado alias Enrique, cabecilla del ELN y responsable del atentado contra la Fuerza Pública en Arauca. Durante el mismo operativo también cayó alias Edwin, sindicado de pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo de esta misma organización. Se han producido dos importantes capturas en el área urbana del municipio de Fortul. Una de ellas, identificado plenamente como el cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo de la Comisión Omaira Montoya Nado del ELN. Y el otro, un explosivista reconocido, que entre estos dos miembros del GAO-BLN habían hecho varios actos terroristas, especialmente en el área urbana de Fortul. Según el reporte oficial, alias Enrique señalaba ser el responsable de ordenar secuestros y asesinatos selectivos en los municipios de Fortul y Arauquita y de realizar atentados contra la Fuerza Pública.